¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. El día de hoy voy a mostrarles cómo hicimos estas estas jaulas. Las hizo un carpintero, la verdad. Porque no tiene uno el equipo para hacer todo esto, pero queremos poner ya todos los gallitos. Los que compramos, los patita corta. Los queremos poner aquí. Dejan, la voy a ir acomodando. Ahorita aquí van a ver cómo la acomodo para que quede derecha. Aquí tenemos ya la herramienta, el martillo, alambre, las pinzas. Este es un nivel para que quede derechita la jaula. Aquí se los voy a mostrar. Son tres jaulas. Aquí le pusimos las tablas estas para que ponerle nombre. No sé si ya con el tiempo los vamos a pedir a ver si le podemos poner los nombres a los gallitos. Vamos a ver si estos que trajimos pueden quedar de sementales porque vamos a ver el tamaño que queden. Si no, también los vamos a vender. Y así es como está la jaula. Ya nomás ahorita vamos a emparejarla y dejarla bien derechita. Y estos son los tres gallitos los que nacieron aquí. Esos son. Apenas está saliendo la colita. A unos. Y estos ya los vamos a vender. Si quieren contactarnos suscríbanse al Instagram o creo en creo vamos a tener un WhatsApp. Vamos a poner el número del WhatsApp para para que nos contacten y ya nos ponemos de acuerdo. Nunca les he presentado mi perrito. Es el ratonero. Ven. Toma. Ese ratonero es el que aquí cuida todo el todo el show que no andan las ratas que no andan los ratoncillos. Y este es el famosísimo Hassi se llama. Es ratonerillo. Como vieron aquí ya las dejé en parejitas aquí las pusimos a nivel. Ya quedaron tres. Ya nada más hay que ponerle poquita paja. Los comederos y los comederos. También íbamos a ponerle una basecita aquí de madera para detenerlos pero no. Si se pudo los vamos a meter en el mismo alambre y si se puede acomodar. Aquí los vamos a a poner si checan aquí en los mismos en el mismo alambre se meten y si les queda muy alto aquí los vamos a poner una tablita o un o un ladrillito para que se puedan subir porque este este si está más hondo pero como tiene que llevar mucha agua porque si no se seca y en el día quedan sin agua este lo vamos a poner aquí y le vamos a poner ahorita un ladrillo o algo para que se puedan subir aquí a tomar agua pero aquí ya quedan los dos en corto y ahorita le vamos a poner paja aquí están los otros para los los de acá de arriba y aquí abajo aquí compramos un costalito de acerrín para echárselo a las a las jaulas es para que tengan una camita para que no estén pisando la pura tabla y se puedan se puedan dañar los talones le salen callos a los a los kikirikis y hay que ponerle para que se vea hasta bonito vean que chulada y luego este acerrín como que era de una madera muy buena porque huele muy rico huele puro huele puro bosque este acerrín bueno ahorita le vamos a echar una cantidad más omenitos para que porque lo van a ir apachurrando y le vamos a ir poniendo más nada más este para que como ahorita lo empiezan a mover empiezan a rascar a buscarle animalitos y todo pues ahora lo vamos a dejar así leve vamos a ver como lo vamos a acomodar hay que que regarlo un poco pero ellos también lo pueden regar nada más si lo voy a dejar poquito y ellos ya lo ellos ya lo acomodan y pues si ya nada más hay que ponerles poquita agua para que ya vayan quedando ya listos para ahorita ponerla le vamos a echar agüita ahorita su comidita acá los pollos yo pienso que aquí en medio vamos a poner al giro plata ahí está ahí está así le gustó parece que así le gustó vamos ahora por la gallinita gira plata ahora sí ya los vamos a dejar por parejitas pues ya hay tres lugares ahí está también ahí van ustedes comenten aquí abajo que tal les pareció la jaula si ven que sí sí está bien aquí hay que ponerle por aquí el nido todavía están chicos pero aquí va a ser para la reproducción y creo vamos a traer otra otra gallinita para que sean dos gallinas y el gallito vámonos por los bulicos ahí ya se salió el bulico se los peló ahí está afuera esto la vamos a echar ya nomás vamos a poner a poner la gallinita y hay que agarrar esa vez se deja agarrar a ver cómo la hacemos ahí va a quedar la parejita ahora sí esa gallina es la que anteriormente se había puesto no sacó ni un pollo vamos a ver quién es la que no sirve si el gallo o la gallina del el cenizo que habíamos puesto con esa o vamos a ver pero este gallito es nuevo está pollito todavía y a ver si a ver si salen también les voy a comentar ese gallito colorado ese el coloradito pues tiene la maña de comerse las plumas de todos y ahorita le estamos poniendo calcio compramos este paquetito en que enfoque ahí va ahí va aquí es calcio este se le pone poquito es como bien como cal como tierrita como no sé pues el calcio viene siendo si también dicen que son los cascarones también del huevo y también nos comentan que le pongamos poquito pasto para que deje de comerse las plumas porque pues ahí las gallinas a veces las despluma bien 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 machín y vamos estamos poniéndole este en la comida dicen que van el agua en la comida donde quiera uno nosotros lo estamos poniendo en la comida y para ver que sale por si ustedes tienen algún gallo que se come las plumas con este con este mero estamos viendo que si alcanzaron a tomar agua que no ocuparon de ponerle ningún ladrillo allí si alcanzan a tomar pensé que quedaban muy altos y aquí ya le pusimos el calcio en la comida ya nomás es cosa revolverlo y ellos van ir comiendo y así ya se les va a quitar la la maña o no sé que las ganas de comerse sus mismas plumas si lo ven como anda despelucado de ahí de la misma bolilla por lo mismo que se las come pero también como están como estaban en un lugar muy un espacio muy chico se enfadan no hayan que hacer y empiezan es por eso que empiezan como a comerse las plumas o ya no hayan que hacer por los lugares tan pequeños verdad bueno bueno y así es como quedan las jaulas ahí están ya los los animalitos el gulico giroplata cada vez le está poniendo mejor ya la pluma porque también ya no se las van a comer entre ellos y el colorado en la verdad el colorado está bien chaparrito ya está ya casi llega a la madurez ese y el el gulico y así es como quedan las jaulas y pues hasta aquí este video espero que les haya gustado esto fue ya vamos a ir arreglando poco a poco aquí está un tejabón solamente vamos a ir acomodando más vamos a tener de todos los colores pero por aquí se los dejo el número del whatsapp aquí se los voy a dejar el número del whatsapp para que si quieren mandar algún whatsapp de algo los tres negros si están a la venta solamente que como aquí no podemos enviar porque no hay paqueterías que lleven animales y aparte queremos que los animales lleguen bien y casi siempre se mueren entonces es por eso que el que quiera animales tiene que venir aquí se llama Yotlan Jalisco ya nos ponemos en contacto por whatsapp o si ven que no nos contestamos agréguenme mi instagram aquí abajo del el canal de aquí del youtube aquí dejo mi instagram o mi facebook ahí me pueden mandar un mensaje de cualquier cosa y también para comentarles que tengo un canal que hago blog de los lugares donde voy está chido está muy interesante ahorita que hay muchos lugares donde ir porque llueve vamos a empezar apenas ahí también hay muchos lugares que vamos aquí a Guadalajara lugares y es todo el día todo un blog de una vida ojalá les guste y nos vemos para la próxima va a seguir habiendo más videos de Kikirikis porque vamos a tener todos los colores el otro bulico vamos a tener el dominó el blanco el negro de todos y si va a haber venta en octubre es cuando va a haber un poquito más va a haber un poquito más de crías por lo que quieran si quieren un igual que ese igual que ese lo vendemos y ya nos ponemos en contacto espero les haya gustado nos vemos para la próxima bye Kikirikis